Cuates, en el arte de doblar papel, creatividad y mucha imaginación, aprenderás a hacer un caracol. Un caracol con una sola hoja a través de papel, magia y mucho talento. ¡Origami! Amiguitos en casita, pues sí, efectivamente, cómo se hace un caracol de papel. Muy bonito, pon mucha atención en cada uno de los dobleces porque aprenderás a hacer... Vean, ahí está el caracolito, amiguitos. Muy fácil de hacer. Vean cómo se hace. Necesito hacer mi modelo básico del suru. Chequear cada uno de los dobleces para poderle dar forma a este bello caracol. Pon atención. Tengo aquí ya mi hoja cuadrada. Voy a preparar mi modelo básico del suru. Doblo mi hoja a la mitad. Aquí está mi cuadrado. Doblo mi hoja a la mitad, marcando perfectamente bien. Después, vuelvo a doblar otra vez a la mitad, marcando muy bien mi papel. Levanto, abro y bajo la punta. Bajo la punta de esta manera. Vean, amiguitos, cómo le estamos dando forma a este bello caracol, que es creatividad, mucha paciencia y sobre todo mucha perseverancia. Le mando un saludo a mi amiguito Paco, mi queridísimo Paco, que también le encanta el origami. Paco, felicidades por hacer figuras en papel doblado. Muchas felicidades. Doblamos al centro las cuatro puntas, de esta manera, para marcar perfectamente bien nuestro modelo. Ya que doblamos bien nuestro papel, lo que tengo que hacer es desdoblar, levantar y meter los dobleces. Estoy preparando, amiguitos, mi modelo básico del suru. Le quiero mandar un saludo al origamista que vive en Cuernavaca, Morelos. A Noé Baena, mi queridísimo Noé, que hace figuras en papel doblado muy bonitas. Te envío un saludo desde este hermoso y paradisiaco Cancún, Quintana Roo. También a mi amiguito de Costa Rica, a Aldo Madrigal, a Lupillo González, que también es origamista, que vive en Chihuahua. A Esaú, mi queridísimo Esaú, también que es origamista. Bueno, Esaú, él vive aquí en Cancún y también hace figuras muy bonitas. Bueno, miren, amiguitos, ya tengo aquí el modelo básico del suru. Este es el modelo básico del suru. Para hacer el caracol bajo esta punta y bajo la otra punta, doblo aquí a la mitad. Ya que doblé a la mitad, doblo, fíjense lo que voy a hacer, doblo esta punta de esta manera y aquí está. Ahora, le vamos a dar forma al caracol, tenemos que doblarlo así. Aquí está perfecto. Esto va a ser con el caparazón del caracol. Doblo esta punta hacia acá, de esta manera, y aquí tengo que hacer como un candadito para que no se pueda abrir. Ahí está, miren, ya quedó cuates, ya quedó, y aquí le voy a dar forma ya a la figura. Fíjense lo que voy a hacer. Tengo que doblar toda esta parte hacia arriba, aquí hacia arriba, eso, perfecto. Ya que está aquí, ya que doblé bajo esta punta, de esta manera, y aquí le doy forma al cuerpo del caracol. Vean, amiguitos, cómo va quedando, perfecto. Y esta punta, aquí lo que voy a hacer es doblar un poquito hacia abajo, despacito, es decir, para formar lo que son las antenitas del caracol, amiguito. Aquí está, y aquí, en la mesa, marco perfectamente para darle forma a lo que son las antenitas del caracol. Doblo muy bien, marco muy bien mi papel, y miren cuates, ya le estamos dando forma a este hermoso caracol hecho a través del arte del origami, que es creatividad, paciencia y mucha perseverancia. Vean, aquí está, le estoy formando lo que es la cabeza del caracol, y vean cuates, qué bonito queda. Y aquí, aquí tengo que juntar, de esta manera, las puntitas del caracol, lo que son las antenitas, miren, ya está una antenita, y después doblo la otra antenita, igual, la otra antenita, marcando muy bien el papel, y vean cuates, vean qué bonito queda este caracol hecho a través del arte del origami. Pero aquí, necesito modificar mi doblez. Bueno, pues tengo las manos, tengo la, tengo la, 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 este, la paciencia, tengo los elementos para poder modificar, y vean cuates, un caracol hecho a través del arte del origami, creatividad, mucha paciencia. Vean, aquí está, vean qué bonito queda. Y fácil de hacer, amiguitos, lo único que ocupé fue una sola hojita de papel, mi modelo básico del sur, y le doy forma a este hermoso caracol, vean qué padre está, amiguitos. Un caracol hecho a través del origami, que es mucha paciencia, no es difícil hacer origami, se necesita poner mucha atención en cada uno de los dobleces, y checar muy bien cómo vas marcando tu papel para darle forma. Yo te invito a que eches a volar tu imaginación. El origami no es difícil, se requiere como todo en la vida, paciencia, esfuerzo, talento. Tú puedes aprender a hacer todo esto, amiguito. Vean qué padre está, está muy bonito, ¿verdad? Este es el origami donde la imaginación no tiene límite.